Impact Hub es una red que impulsa el emprendimiento social. Nació hace 15 años. En Madrid, por ejemplo, se juntaron una mañana, se juntaron ocho emprendedores y dijeron queremos cambiar el mundo, eran emprendedores sociales. En la tarde se dieron cuenta que no tenían dinero para hacerlo y dijeron, bueno, tenemos este espacio, vamos a buscar gente que esté haciendo lo mismo que nosotros y alquilamos espacios de trabajo. Y así salió esa idea, en ese momento no se llamaba Impact Hub, se llamaba Hub. Los de Madrid se juntaron con unos de Londres, justo con la misma idea, y así nació Impact Hub. Hoy es una red que estamos en más de 100 ciudades del mundo, inclusive en Venezuela tenemos Impact Hub Caracas. Cada ciudad, es decir, es una marca global que está gestionada de manera local. Es decir, cada ciudad se gestiona sus fondos y busca sus fondos independientes. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos espacios de coworking, proyectos para entes privados o públicos y eventos, hacemos eventos. Y eso es nuestro trabajo. En Madrid tenemos una comunidad bastante grande, tenemos 1.600 miembros. No todos ellos son emprendedores. Algunos de ellos son pequeñas empresas o medianas empresas que ya están más establecidas, ya no están en ninguna fase de startup ni de scale-up. Y también tenemos equipos de corporaciones que buscan nuestros espacios porque tienen un equipo de innovación y los instalan aquí para que puedan mover proyectos determinados. De ese número que te digo, de los 1.600, aproximadamente puede ser un tercio que esté entre emprendedor, solopreneur o una fase un poquito más avanzada de su trabajo. Aparte de estos espacios tan bonitos, los planes son diferentes, te ofrecen. El espacio de trabajo que tiene distintas modalidades. Puedes tener un espacio flexible, que es que llegas con tu ordenador y te pones donde haya, un espacio fijo, te puedes dejar tus cosas o un despacho privado. Después de la pandemia, por cierto, ha aumentado la solicitud de espacios más privados. Eso con relación al espacio. Con relación al contenido, sí que puedes conseguir aquí. Tenemos una programación mensual. Por ejemplo, tenemos toda una línea de apoyo al emprendedor. Lunes de legal, martes de habilidades, miércoles de marketing, este jueves de funding y así, donde distintos expertos van dando charlas para poder ayudar a los emprendedores, orientarlos en lo que necesiten. Tenemos también programas nuestros o de terceros, o que vienen de proyectos europeos de impulso al emprendimiento, donde la gente que está aquí en IMPAHOP puede postularse y acceder a eso. Y el valor más grande, que quizás es un intangible, es estar aquí, formar parte de esa comunidad. El azar y la serendipia va creando unos lazos, uno es sentarte al lado con alguien, tomarte un café, tú qué haces, yo qué hago, terminamos colaborando. Tenemos montones de historias de romances de emprendimiento, digamos, gente que se consiguió aquí y fundó su startup a partir de aquí, o que asistió a un taller y creció. Y algunas de esas historias son las que vamos a contar a lo largo de estos días. Para mí, emprender es poder llevar una idea que tengo, una idea que soluciona un problema. Alguien tiene un problema, yo tengo una idea que lo soluciona. Y yo puedo llevar a esa idea a un estadio donde logra generar la solución y logra generar los recursos para que esa solución sea sostenible en el tiempo. Eso vale para un emprendimiento que sea for profit, que tenga que tener beneficios, pero vale para aquellos que no lo son. Todo emprendimiento, sea social o no lo sea, necesita generar los recursos para poder ser sustentable en el tiempo. Es que si no, no estamos emprendiendo, estamos jugando con las ideas. Entonces, es decir, ¿qué impacto de verdad estamos teniendo en la gente? Nosotros en Madrid tenemos seis centros, cinco de coworking y uno de eventos. Madrid, dentro de esta red que te cuento, que estamos en 100 ciudades del mundo, somos de los impact hub más grandes. Nosotros empezamos un proceso de expansión en el 2016. Se buscaron unos inversores fuera de Impact Hub y entonces se fueron añadiendo estos distintos centros. Esto no es lo usual. Lo usual es que haya uno en cada ciudad que tenga las tres patas. Tenemos estos cinco centros y el sexto, que se llama Gobernador, que es para eventos. Gobernador, que fue donde empezó todo. Además, tú sabes que todas las buenas ideas empiezan en un garaje. El gobernador es un garaje y ahí fue que empezó. Luego tenemos Alameda, que está en el barrio de las Letras. Tenemos donde estamos hoy, que es Piamonte, estamos en Chueca. Tenemos Barceló, que está muy cerca de aquí, más bien en Malasaña. Picasso, que está en la zona financiera de Madrid, que es Asca, para que este oriente, es muy cerca del Santiago Bernabéu. Y tenemos uno que está en Prosperidad, que es un barrio que está un poco más cerca de la M30. Ese fue el último que abrimos el 1 de marzo del 2020. Una fecha fatal para abrir un coworking. Alquilando espacios de trabajo, alquilando espacios para eventos o produciendo eventos fuera de nuestros espacios. Y haciendo estos proyectos para grandes clientes, te cuento. Tenemos, por ejemplo, un proyecto grande. Llevamos ocho ediciones. Hacemos un proyecto que se llama Gira Mujeres para Coca-Cola. Que es un proyecto para impulsar el emprendimiento femenino en España. Y eso fue un diseño de un programa de incubación que dura cierto tiempo. Y ya han salido ocho cohortes de mujeres que tienen una comunidad. Ese con Empresa Privada para Público. Tenemos un evento que se llama The Break, que es también para emprendimiento femenino, con fondos Next Generation, que son unos fondos europeos que dieron para la recuperación después de la pandemia. Y ahí hemos impulsado a más de mil mujeres europeas, también con un programa de formación. Y luego estuvieron un mes en España, impulsando no solo sus propios negocios, sino que esas mujeres se dividieron en grupos de 20. Y las llevamos a comunidades en la España rural. Y entonces eso hace que tuvieran interacción también con los territorios en España. Es un proyecto que duró dos años y que fue muy importante. Entonces nosotros nos fuimos parte del diseño y en la ejecución del proyecto, junto con la Escuela de Organización Industrial, la EOI, que es quien lleva el proyecto. Tenemos, y tengo una lista enorme de ejemplos de proyectos que pudiera contarte, pero eso para nosotros es, el coworking es un poco más, el 60% es espacios. Eventos y espacios es un poco el 60% del negocio, y el otro 40% es lo que hacemos de consultoría y proyectos. Sí, el coworking como negocio empezó a desarrollarse más en Madrid a partir del año entre 2018 y 2019. Durante la pandemia hubo un bajón para todo el mundo y luego de la pandemia eso despegó. Entonces, desde el punto de vista del coworking hay muchísimos competidores. Competidores grandes, competidores pequeños, ¿por qué? Porque había demanda, la gente, bueno, el teletrabajo, pero no todo el mundo tenía en su casa la posibilidad de quedarse. Entonces, había un coworking. En eventos también tenemos competencia de gente que ofrece servicios de eventos, estoy hablando de los servicios que se ofrecen. Y en el área donde tenemos menos competencia es en el área de consultoría y proyectos, donde desarrollamos proyectos para emprendedores, ya sea para privados o para públicos, y nosotros hemos crecido muchísimo ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Uno, tenemos 15 años haciendo esto, ya nosotros estábamos aquí cuando los demás llegaron. Sé que suena bastante arrogante, pero es que es la verdad. Nosotros hablábamos ya de sostenibilidad e impacto y nos veían muy raros también. Mucho antes de ahorita hablar de sostenibilidad es un commodity. No hay un coworking, no hay una consultora, no hay una tienda de ropa que no hable ahorita de sostenibilidad. Pero bueno, nosotros, diría mis hijos, nosotros somos los OG de la sostenibilidad. Y eso nos hace distintos, pero sí, la competencia es fuerte y es grande. ¡Gracias! ¡Gracias!